El lunes, alrededor de las 6 de la tarde, llegábamos a una actividad, muy contentas, muy contentos. Venían de Mercedes, del juicio donde absolven a Diego Chávez. Tal cual, veníamos muy cebadas, muy alegres, con mucha adrenalina, y bueno, empezábamos a salir del micro, a bajar del micro, y nosotras nos quedamos como que venían muchos autos y decidimos subir a la vereda y bajar por la otra punta del micro para poder llegar a este lugar donde estamos ahora. Y en la plaza Mariano Moreno, justo frente al municipio. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, veo que Rocío no arrancaba, ¿no? Como le digo, vamos, le digo, y ahí veo sus ojos, veo que comienza a llorar rápido, y lo único que se hizo es su mirada, y lo veo García riéndose, que fue toda cuestión de segundo esto, ¿no? Donde accedo a decirle, a tener una discusión con él, ¿no? Le digo, mirá lo que generás, ¿no? Estamos hablando de Rocío Gavilán y de Marcelo García, justamente de Rocío Gavilán que lo denunció a Marcelo García por abuso sexual. Sí, sí, sí. Y bueno, estaba Marcelo García con su compañera de vida, Ingrid Flesa, Mariano García y Insaurraldi, entre otros funcionarios públicos con cargos jerárquicos, ¿no? Como Tejerina, Gastón Cabaña, Laura Estazzi, César Baez y Genú. La verdad que una impotencia porque al ver esa situación que generó García, con solo Rocío verlo a él, ¿no? A su abusador parado en una institución, creo que generó esa indignación y esa reacción que tuvimos como activistas también, ¿no? Como las que estamos acompañando a Rocío. Rocío también fue acompañar el caso de Diego Chávez, Rocío está tratando de salir a través de la lucha de esa depresión de la parte psiquiátrica también, ¿no? Porque ella está diagnosticada con ese tratamiento, digamos, ¿no? Que le quedó de la secuela del abuso, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó y bueno, empezamos a discutir fuerte y en el cual ellos seguían provocando, ¿no? Nos dijeron, negras putas, nos decían, negras sucias, puta. Marcelo García, entre todos esos insultos, me dice, ya voy a ir por vos, negra puta, me dice. Yo le digo, ¿qué te pensás? ¿Que te tengo miedo? Le dije, y ahí donde él me apunta con el dedo, me dice, y no va a ser una cámara oculta, ¿eh? Me dice, como que me retildé y ahí como que me puse mal y agarré. Y bueno, como Genú lo mete para adentro y ahí donde vi la protección, la impunidad, la complicidad y bueno, me doy vuelta y Mariano seguía filmando, ¿no? El hermano, ¿no? Totalmente patotero, totalmente macho, ¿no? Claro, si gozan del poder y la complicidad de toda una institución, ¿no? Porque no solamente es el intendente, sino son todos los funcionarios, todos los que están en la lista y la verdad que estamos, todas las mujeres de Moreno a la deriva con esta actitud que tuvieron, ¿no? Machuna, impune, ¿no? Y sumarle a la justicia que tarda para dar una respuesta hoy en día, que no nos queda esto que hacer, digamos. Es lamentable lo que tenemos que llegar a hacer, porque no me causa gracia tener que andar haciendo todo este escándalo, digamos, no es para reírse, ¿no? Inclusive hubo agresiones físicas. Sí, 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 la verdad que eso no lo pusieron en la denuncia ayer, por eso voy a hacer una ampliación de denuncia, donde bueno, yo a través de todo ese daño que causó esta provocación, Mariano seguía provocando, está todo en el video, pero hay partes que no se ven donde Mariano atina a pegarme, donde obviamente algunos de esos golpes no llegaban, porque yo estaba más lejos que él, pero sí, y Saurraldi logra pegarme, ¿no? Que me pega acá y acá, que donde tengo el dolor es acá ahora, y la verdad que te da bronca, o sea, pero tener que llegar a eso no es gracioso, no causa. ¿Vos también respondiste con cartelazo, con mochilazo? Obviamente, obviamente, es la, ver tanta impunidad, es como que muchas veces pasa esto con muchas víctimas, ¿no? Somos sobrevivientes de distintos abusos nosotras, ¿no? En el caso de Fabiola le arrancaron su hijo, ¿cómo va a reaccionar? Debe no haber justicia de su hijo, tres años, siete meses preso, y justamente una madre va a reaccionar de esa manera, una mujer sobreviviente de violencia allí y de abuso, reacciona así por sus compañeras, ¿no? Y la verdad que no me causó gracia tener que hacer eso, porque muchos me llamaban como riéndose, me dicen, y propios compañeros de ellos, ¿no? Riéndose de la situación, como diciendo, ay, lo cagaste a palo, viene ahí, como, ¿qué te causa gracia, no? Que es falta de sensibilización que hay, ¿no? Y la verdad que tener que llegar a la justicia, que es la que yo estoy en contra, ¿no? Que es la justicia burguesa y las leyes, tener que hacer mi primera denuncia, la primera denuncia al final que hago en mi vida, ¿no? Contra una persona. ¿Qué te dicen que la justicia, a raíz de la denuncia que haces, que no hay que tomar la declaración? Me tomaron la declaración, bueno, es como típico, ¿no? Que te lee tus derechos y demás, y el cual yo testimonio, y bueno, esa denuncia se la presenté al doctor Encina, para que la pueda añadir a la causa Rocío, porque todo viene desde ahí. Claro, claro, y todo viene desde ahí, bueno, y pedirle una protección, ¿no? Que bueno, que mi abogado es el doctor Suárez, de la gremial de abogados, y bueno, cualquier cosa o dudas que tenga, no van a tener que hablar con el abogado. Karina, por último, ¿tienes miedo? Obvio que tengo miedo, mucho miedo, mucho miedo. No me estoy enfrentando con un pibe de barrio, un chongo violento de un barrio, me estoy enfrentando a todo un poder político, y no es joda esto, por eso digo, no me causa gracia. Voy a seguir, voy a seguir hasta las últimas consecuencias, pero esta vez voy por la justicia, ¿no? Voy a exigir al Estado que me proteja a mí y a mis hijos, cuando es el Estado el que está generando todo esto, es el Estado que protegió a Marcelo García en su momento, y lo siguió haciendo hasta el lunes, ¿no? Que lo metieron a una institución donde tendría que haberme protegido a mí y a mis compañeras, ¿no? Así que voy a hacer que el Poder Judicial intervenga con el poder político y estatal de Moreno, ¿no?